Top 6 Karol G y Anuel AA en guerra contra Bad Bunny Hola, les comento que Karol G y Anuel AA, una de las parejas más populares del género urbano, causaron controversia en redes sociales, ya que supuestamente habrían publicado fuertes mensajes en los que reprobaron el éxito viral que consiguió Bad Bunny gracias a su tema Yo perreo sola, en el cual se disfrazó de mujer. Karol G y su prometido fueron acusados de mandarle indirectas a Bad Bunny mediante sus cuentas de redes sociales, justo después del lanzamiento de su tema. Uno de los tuits que fueron atribuidos a Karol G dice Él y yo estamos acostumbrados a un ambiente conservador. Ver cosas así es chocante. Si naciste hombre, eres un hombre. Así uses uñas largas o te pongas implantes, sigues siendo un hombre. Estas palabras parecen dirigidas a Bad Bunny. Sin embargo, la cantante de Tusa aclaró los rumores y señaló que los mensajes no fueron publicados por ella, ya que afirma que nunca ha tenido problemas con nadie por su inclinación sexual, y escribió lo siguiente. Pero también Anuel AA causó polémica por las historias en Instagram que compartió, donde afirmó que no quiere tener amigos raros, tontos e hipócritas. El puertorriqueño mencionó entre sus grandes amistades a figuras del género urbano como Nicky Jam, Chandel, Daddy Yankee, Farruko, Residente, J Balvin, J Cortés, Lunay y Casper Mágico, entre otros. Pero lo que llamó la atención es que ignoró a Bad Bunny. Esto causó inquietud en redes sociales, donde los internautas de inmediato lo resaltaron. Anuel sacando a Bad Bunny de sus amigos después de lanzar su video. Ya sabíamos que Anuel es un homófobo, ¿por qué nos sorprende? señalaron. Pero Anuel rompió el silencio para aclarar que el mensaje en sus historias de Instagram no tiene nada que ver con Bad Bunny. Y dijo, ¿Qué carajo tiene que ver mi historia con el video de Ba'at? Tranquilo, pa' la próxima les hago un mapa y un dibujo pa' que entiendan mejor el mensaje. Escribió en su cuenta de Twitter. Recordemos que en 2017 Karol G lanzó su exitoso sencillo Ahora Me Llama junto a Bad Bunny, a quien varias veces le ha expresado su admiración. Karol G y Anuel se encuentran pasando tiempo juntos y aprovecharon para anunciar que crearon un nuevo tema en conjunto, el cual aseguraron que lanzarán si su publicación en Instagram llega a 500 mil comentarios. Y bien, ¿qué piensas de los mensajes que Karol G y Anuel publicaron? En lo personal, creo que sí se prestan a confusión. ¿O tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias. Gracias.